La ciudad de México Abortaron autobus Totalmente diferente a otros aeropuertos de la Fundación Semana Dominicana para hacerle el recibimiento a la señora Patricia Pérez Díaz Encantada y bienvenida La Mona González le entrega las flores de la bienvenida Dígame algo de la Mona Bienvenida a la isla de San Martín, Patricia Muchas gracias, yo estoy muy agradecida Un recibimiento muy bonito, muy cálido como somos los dominicanos Un paseíto ¿Por qué lugar? St. John's Dicen que, me dice aquí Brenda que esta es una de las zonas donde vive la gente pudiente o parte de la gente pudiente de San Martín Muy lindo Limpio y sobre todo muy seguro Dice que los que ven por acá viven bien esta parte de aquí señores aquí en la prostitución me dicen que es legal y trabajan de lo más normalito y se dejan ver normal la vergüenza así que estamos me dan ching de risa ustedes saben pero hay un barcito aquí son diferentes los bares totalmente y la construcción la construcción de las viviendas y los el dulce de diversión también es diferente totalmente ¿No? ¿Eres tú que él tiene que limpiarlo? ¿Se parece perdón ¿A la Holanda? ¿Se parece a la Holanda? Pero las casetas tienen la forma ¿Tú sabes los colores? ¿Tampoco? ¿Cómo que no? No me digas eso Yo lo he visto en TikTok Yo también soy en Holanda Déjame subirla por aquí ¿Qué cosa? ¿Qué? Voy a grabar la parte francesa ¿Puedes seguir trabajando? Yo le pongo música Pues bien Angüila está allá Para allá se ve tranquila Mírala ya Esa que tú ves allá Esa es angüila Entonces ¿También es chiquitito? Angüila Sí Es pequeño Es más pequeño Es más pequeño que Samanta Lo único que es largo Lo que nosotros tenemos de ancho Yo lo tienen de largo Pero es más pequeño que Samanta Porque eso como allá La población de allá Uno no sabe ya ni lo que es Pero yo te dejo saber cuándo es Si yo te dejo ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿También? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Good afternoon. Gracias. 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 Yo estoy sorprendida porque la gente aquí maneja le he preguntado a Marta Marta mi amor por favor tú sabes yo sé que estás conduciendo pero hay brenda perdóname dios mío porque razón brenda es que aquí hay semáforo porque hay mayormente usan mucho una rotonda y una rotonda y una rotonda y una rotonda y las personas tienen que respetar las reglas el dominicano aquí y se ajuste si se ha tenido que ajustar no estamos en la república dominicana que es manga por hombro que si tú entraste no me dejaste pasar no aquí no aquí tienes que dar el paso y tienes que ceder el paso y la velocidad todo depende por lo general un 30 por ciento 30 kilómetros por hora dios Dios mío señores no hay semáforo de valerse yo no hay semáforo sorprendida no hay semáforo en San Martín un solo este es el palacio nacional de San Martín holandés holandés bellísimo miren qué cosa más lenta hay un pequeño contraluz pero yo ya lo vi bien miren ahí ahí se disimula bello pero muy bonito como casi todo aquí bien cogetito y allí el palacio de la policía digamos que no sé si le llama palacio pero para que entendamos en buen dominicano las tetas de la policía de San Martín holandés del lado holandés ahí está en toque latino curiosidades durante la edad media la iglesia católica sostuvo que los gatos eran seres malvados aliados a su pareja suelen morirse de tristeza en beauty de la ciudad pero no por último sobre el tema de la policía de San Martín que вместо de mano abierta el caballero el caballero la caballero y al San Martín holandés vive eminentemente del turismo, esencialmente del turismo y por eso miren qué preciosura, se ve hacia allá, es un pueblo rodeado de montañas o lomas como usted le quiera bautizar, miren cómo se ve ahí, no hay ríos, todo es playa, mar las calles son así como esto, cemento la mayor parte del tiempo, se conduce a una muy baja velocidad y realmente la población es bastante mixta ya, los nativos han ido disminuyendo porque se han mezclado muchísimo y nada, aquí estoy.